¡Hola a todos! ¿Cómo están? Y bueno, en el video de hoy les voy a mostrar cómo hacer un top de esos que se están usando ahora como la de ese video de ahí yo hice el video de TikTok de esa chica y dije, yo quiero tener este top así que empecé a buscar por páginas estaba a 20 mil pesos y la verdad como que me faltaba un poquito de plata para llegar a comprar ese top y bueno, tenía un poco ahorrado y dije, bueno, voy a comprar la tela y me lo voy a hacer yo yo estoy aprendiendo a coser no soy una experta, así que en este video voy a mostrar tipo paso a paso cómo hacer para principiantes, para los que no saben nada de costura con este video lo puedan hacer es muy fácil y muy barato el top me iba a salir 20 mil pesos y al final comprando solo la tela me salió 4 mil pesos y encima me sobró tela para hacer otros tops más adelante así que súper recomendado prefiero hacerlo yo y ahorrarme bastante plata que puedo comprar con esa plata que me ahorré más tela y hacerme muchísimos tops así que bueno si quieren algún otro video de algún otro top me avisen en los comentarios voy a dejar de hacerla tan larga y comencemos con el video bueno, para hacer este top vamos a necesitar tela jersey de algodón que lo mínimo que se puede vender es 25 centímetros en donde fui yo y me sobra para un montón porque lo que vamos a necesitar de esta tela es muy poquito porque es para hacer como un top strapless y después ponerle la otra tela que la otra tela es esta que se llama microtool en negro bueno, no enfocaba para empezar vamos a hacer la parte de abajo que como les dije es un top strapless uy, esto está como que costando enfocar en mi caso yo tengo 20 centímetros que quiero hacer el top porque es mi medida pero ustedes cada uno midase el largo que quiere el top strapless que es la parte más negra que les va a cubrir y dependiendo de eso es el largo que ustedes van a tomar yo 20 centímetros y voy a dejar un centímetro más de cada lado para la costura porque después eso se toma y va a quedar más chiquito si no así que bueno, ahora les voy a decir más o menos cuánto es 20 centímetros para que ustedes comparen 20 sería hasta ahí yo les voy a dejar 22 para las costuras sería como una mano casi, casi mi mano, un poquito más bueno, y eso es para el largo ahora vamos a medir el ancho alrededor de mi cuerpo uy bueno, así que ustedes van a necesitar también un centímetro para medir todas estas medidas que estoy diciendo yo me tomé la medida sobre un buzo por lo que es un poco más de mi medida real pero siempre es mejor hacerlo un poquito más grande para que después se pueda achicar porque si lo hacemos más chiquito después no se puede agrandar bueno, ahora agarramos una tiza y vamos a empezar a marcar lo mío es 90 de ancho así que lo que voy a hacer como la tela está doble me la vendieron doble vamos a poner el centímetro doble también en el 90 y medimos así ahí lo puse en el borde y llega hasta acá quedó en esa marquita justo me quedó la marca del doblez de la tela en la marquita así que lo voy a hacer fácil y lo voy a cortar por acá por esa marquita que me quedó mi mamá me dijo que había muy poca luz así que me trajo esta lámpara vamos a ver cómo es el cambio a ver si se nota ahí está mucho mejor bueno, y ahora con la tijera vamos a cortar la tela yo les dije que lo voy a hacer por esta marca que ya tenía bueno, y acá tenemos la parte que va a ser de nuestro top bueno, ahora ya tenemos el ancho vamos a cortar el largo que yo ya les había dicho que en mi caso es 22 y del otro lado y hacemos una línea para cortar más derechito si ustedes tienen experiencia no lo necesitan para tener una referencia y ahora sí esta es realmente la tela que vamos a usar para el top como ven me sobra un montón de tela así que tengo para hacer después otros tops por si quieren algún otro más díganme en los comentarios cuál quieren y yo lo intento hacer bueno, ahora lo que vamos a hacer es doblar una vez esperen que estoy mirando por la cámara y no me sale ahí un poquito más finito le ponen alfileres o lo ilvanan para después coser con la máquina por acá por este doble que hicimos esta tela como ya les dije es jersey de algodón o sea que es elastizada entonces no necesito hacerle pinzas para que me entre bien así que bueno si ustedes no consiguen de esta tela que sea elastizada van a tener que hacer pinzas para que encaje bien el top ya voy cosiendo todo esto de hilvanado acá le puse una aguja porque no tenía alfiler pero bueno ustedes el doblez que tienen que hacer ahí es taca y taca ahí y tiene que quedar de un centímetro porque nosotros tomamos la medida con un centímetro más para poder hacer esto entonces tiene que sí o sí tener un centímetro cuando lo demos vuelta bueno el hilvan solamente tiene que tener un hilo este no va bueno y así queda por dentro así por fuera esto igual ahora lo vamos a sacar no va a quedar así es como para tener una guía para poder coser con la máquina bueno acá traje la máquina yo tengo esta toyota new elegance que son más o menos todas similares así que les voy a mostrar como en ebro para los que no saben usar la máquina puedan hacer todo con este video esto va enchufado acá que este es el pie de la máquina paren que con una mano como que me cuesta este es el pie que ahora vamos a bajar y con esto cosemos yo tengo un hilo grande así que generalmente el hilo va puesto acá pero como es muy grande mi hilo lo dejo en una latita y acá viene el hilo el hilo viene así da la vueltita y sale una vez lo tenemos ahí el hilo tiene que bajar por acá dar vuelta en este cosito y acá tenemos esta palanquita que la tenemos que subir un poquito para que el hilo pase por acá y acá tenemos así baja por acá y se mete como en ese cosito yo no sé muy bien como es eso pero cosa igual así que yo lo voy a hacer así y ahora va derecho a la aguja ahora lo voy a enhebrar y les muestro porque con nada se lo van a no poder y ahora el hilo ya enhebrado va por ahí abajo y para atrás ahora tenemos este otro hilo le saqué la tapita esto va acá le sacamos la tapita y metemos el hilo como nos dice acá con el hilo para este lado ahí y esto engancha que tiene no sé si lo pueden ver ahí como un ganchito está costando ahí no y va para atrás vamos de vuelta la tapita ahora vamos a poner la tela acá y una vez que ya la tenemos vamos a bajar con esto para que la aguja a ver si enfoca la aguja quede bien sobre el doblez que hicimos antes ahí no hay que estirar la tela porque es elástica así que lo ponemos derechito y empezamos a coser apretando el pedazo bueno y esto este botoncito es para que vaya para atrás una vez que ya tenemos cosidos los dos lados vamos a sacar el hilván primero sacamos de acá del borde el nudito y vamos tirando y cortando es muy fácil de sacar los hilitos estos que quedan también bueno acá vemos que ya se saqué quedó re prolijito ahí está y ahora lo que vamos a coser a coser es los bordes para que quede como un top tipo que tenía que ser así bueno ahí están todos los hilos que te saqué bueno acá yo ya lo ibané lo importante de todo esto es que se lo vayan probando mientras lo van haciendo por ejemplo yo me di cuenta que la tela aunque sea elástica necesito hacerme pinzas porque si no me queda como abierto de abajo y yo no quiero eso el efecto es que quede como pegado al cuerpo así que me voy a hacer pinzas a 19 centímetros me di acá a acá bueno esto iría para atrás la parte del hilván que igual la vamos a sacar y lo vamos a coser 19 centímetros centro hacia abajo ahora ya teniendo la tela en el medio sabemos que es 19 entonces son y medio para cada lado bueno una pinza es más o menos esto esto lo que queremos sacar que nos queda grande de abajo entonces así pero al revés o sea eso sería así para que quede esta parte para adentro y afuera no se ve bueno ahora sí ya tenemos el top con las pinzas que es lo que yo les decía la parte en la que va a ir el microtool después sobre esto bueno esto de acá ustedes después lo abren así y lo planchan para que quede más prolijo ahora como está sin uso y nada queda así pero igual no se nota porque es en la parte de adentro dejamos de lado el strapless y vamos con el microtool que vamos a cortarla con la forma que queremos en mi caso yo quiero que sea un triángulo que corte un poquito y que de atrás vuelva a ser un triángulo no sé si se entiende acá les dejo una foto ustedes más o menos van a poner el top abajo y la tela adelante y van a hacer una marquita de cómo quieren más o menos el triángulo ustedes tiene que dar toda la vuelta para que del otro lado también se pueda hacer la tela está doble y yo acá quiero que tenga separado una separación así en triángulo así que pongo el final de la tela para este lado ahí tenemos ya el corte esta tela es muy difícil de cortar así que no pasa nada si queda así después lo cosemos y ahí ya tenemos el borde y el banado acá ya tengo la parte del tul cosida bueno no enfoca ahí está tenemos todo eso así paren que estaba al revés acá en esta parte es la parte que yo dejé abierta porque quiero que no me quede pegado entonces es así y ahí el triángulo y sube y ahora vamos a coser pero a mano voy a coserlo porque la máquina hace que esta tela se arrugue y hay que sacar el fruce entonces es más trabajo así que a mano es más fácil el top strapless así por debajo así ahora cuando lo cosa lo van a ver bueno espero que les haya gustado mucho este video ese fue el top lo usé para salir me encantó tipo lo tuve toda la noche a ver si puedo juntar alguna foto con mis amigas acá y con el top bueno no sé que me estaba saliendo ahí tengo como toda la cara roja pero bueno así que nada suscríbanse denle like comenten compartan todo lo que siempre digo en todos los videos espero que les haya gustado si se quedaron hasta acá al final y gracias por verlo completo y bueno nos vemos en el próximo video gracias